Soy Bruno Valdés, defensa del Club América. La verdad es una experiencia muy buena, es algo que a mí en lo particular me está tocando por primera vez llegar a una final y es algo que te llena de orgullo, sí, es una competición muy importante, tiene un fruto, algo grande conseguir el trofeo, entonces estamos mentalizados y confiados en este proceso. Sí, va a ser un partido cerrado, en Monterrey casi también juega nuestro estilo, le gusta mucho presionar el balón, tener el balón también, entonces va a ser un partido muy peleado en el medio campo y nosotros estamos preparados para ese partido. Digamos que a mí me gusta mucho mi compatriota cómo juega, Celso Ortiz, sí, la verdad él juega mucho, él es el eje del equipo y la verdad la admiro mucho cómo él juega. Sí, obviamente yo cuando a mí me tocó llegar al club, yo propuse y dije poder conseguir yo mi historia, yo conseguir mi camino porque grandes compatriotas ya tienen su recorrido, su historia, entonces sería algo muy lindo poder estar en esa lista de poder ganar esta copa. Esto sería diferente porque también es la copa que me falta, digamos, en lo individual, a mí me falta esta copa y como te dije, algo que tiene un fruto muy, muy grande, a mí me tocó llegar cuando ellos ya lo ganaron y fui al mundial del club, entonces me llena de orgullo poder ganar esta copa. Sí, como te dije, a mí me tocó llegar cuando ellos ya lo ganaron y fui como, digamos, de segundo plano, pero jugar un mundial del club es algo magnífico, algo que cualquier jugador quiere hacerlo. En ese torneo me tocó jugar contra el Real Madrid, por ejemplo, y entonces eso a uno le mentaliza poder conseguir ese objetivo, le ayuda a comprometerse y también darle la alegría a la gente de tener otro título más. Es algo muy bonito porque somos pocos nosotros, la verdad, no hay muchos paraguayos jugando afuera y poder enfrentarte a un compatriota en una competencia así es algo magnífico, nos conocemos bastante bien, obviamente en la cancha nos saludamos y luego ahí ya somos rivales como... ¡Más armas! Así mismo, así de acá. No, decirles que estamos muy agradecidos con ellos, nos dieron el aliento siempre desde un comienzo de este torneo y decirles que nosotros estamos mentalizados y preparados para poder conseguir este título y darle la alegría más a ellos, a nuestra familia y a nosotros mismos. Mira, yo lo tengo de ídolo a Sergio Ramos en mi posición y él hoy en día está jugando en un equipo en Francia, en PSG, como sabemos, y si se me da la oportunidad que sea con él. ¡Muy bien!